Que triste es para mi saber que tu no estas Que triste es para mi saber que no vendras Que triste es para mi cuando las sabes Comienzan a cantar en primavera Que triste me siento en estos días Pensé que en primavera vendrías Haciendo realidad todos mis sueños De tus amaneceres ser el dueño Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía En las tardes de primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía En las tardes de primavera Música ¡Ey! Música Con tu sabor a primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía En las tardes de primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos dulce primavera Primavera, divina estación de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas Dejaste en mi huellas profundas de las praderas